Hubo un tiempo en que yo creía que la Unión Europea podría funcionar. Hubo un tiempo en que yo pensé que los eurodiputados trabajarían por cada país. Los nuestros por nuestro país y los demás por sus países. Pero cada día estoy más convencida de que no es verdad. Aquí no hay más que gente que tenemos que pagarles, pero que yo no sé realmente qué es lo que hacen. Hacen leyes absurdas, agendas estúpidas como la de 2030 para la agricultura y la ganadería. Prohíben a los países, pero luego está entrando mercancía de otros países a la Unión Europea y no pasa nada. Solo a los nuestros les decimos que las vacas dan mucha leche, hay que quitar vacas, que hay que arrancar los olivos porque hay demasiadas aceitunas. No será este año, claro está, porque no es verdad. Pero ha ocurrido en otros años. En España la Unión Europea ha multado a ganaderos precisamente por esto que les estoy diciendo, porque hay demasiada leche. A los viñedos, han tenido que arrancar viñedos. Yo me pregunto, ¿la Unión Europea está exactamente para qué? Para tener una moneda en común, repito, para hacer leyes absurdas desde los países, desde allí, que por lo que veo no tienen ni idea cómo va nuestro país, ni qué es lo que necesita. Yo creo que ya es hora de que, primero, los nuestros sepan defendernos bien en la Unión Europea y expresarse bien las dificultades con las que nos encontramos, tanto la ganadería como la agricultura y la pesca. Y hay que defenderlo en la Unión Europea. Pero hay que defenderlo y hay que llevar a cabo las cosas. No se puede prometer y no hacer absolutamente nada. Los agricultores están cansados de promesas vanas. Los ganaderos igualmente. Y los pescadores igual. Muchos de ellos han tenido que cerrar su negocio precisamente por esta Unión Europea que tal mal está funcionando. Podríamos hablar de Francia y podríamos hablar de Alemania y podríamos hablar de Italia, que les funciona igualmente mal. Por eso se han manifestado los agricultores y han cortado carreteras, porque les funciona tan mal como nos funciona a nosotros. Pero si se hace precisamente una unión, lo lógico y normal es que precisamente se haga que funcione. Que se miren cuáles son los problemas de cada país, que se vea qué es lo que se necesita y qué es lo que no se necesita. De esta manera, si nosotros tenemos muchas naranjas, pues se las podremos vender a Francia o a otros países de la Unión Europea. Esto sería lo bueno, al igual que ellos nos podrían traer cosas para acá. Pero primero, señores, primero siempre, antes lo nuestro. Siempre, de cada país lo suyo. Y una vez que se necesite, se necesitase algo de otro país, se coge y se pide. Esto haría funcionar a los distintos países de la Unión Europea en los sectores primarios. Cosa que, como podemos ver, no está funcionando. Sigo pensando que sí tenemos gente, muchos eurodiputados, mucha Unión Europea, pero a la hora de la verdad, pocos de ellos conocen de los problemas, de los ganaderos en España, de las dificultades y de las desilusiones, de poder decir no puedo más, no continúo, de sus llantos y de sus lamentos y de la cantidad de pérdidas que tienen cuando no se puede vender, cuando te lo compran a bajo precio, lo que tú has estado trabajando durante meses y meses y meses. Gracias. Gracias.